Pero el partido ya está definido, era último. 65.000 personas pagaron su entrada al Estadio Nacional para ver el partido entre Colo-Colo y la Universidad Católica. Un 85% de las banderas, por no decir 90% de las banderas eran blancas. Y la salida de Colo-Colo al campo de fuego, el tradicional saludo con Carlos Velázquez. Colo-Colo presentando una formación casi titular. Marcelo Yarzún, que también trata de entrar al campo de juego. Y aquí vemos la aparición de Daniel Morón. Sí, es muy linda esa respuesta una vez más de la gente de Colo-Colo. De hecho, ya había pasado el partido anterior con Concepción. 50.000 personas en el Estadio Monumental. Y ahora todo este apoyo, todo lo que gravita a ellos y demuestra qué es lo que está haciendo el equipo y cómo responde la gente. Le saludo a los capitanes con los árbitros del partido, señor Enrique Marín y los guardalíneas, don Javier Campos y don Jorge Cruz, que es corredor de seguros. Comienzan las acciones. George, los 20 primeros minutos de Colo-Colo, tú tuviste que ver este partido desde el banco, ¿verdad? Sí, me tocó hasta verlo desde el banco y la verdad creo que esos primeros 20 minutos es lo mejor que ha hecho el equipo en mucho tiempo. Pero si yo se hemos mantenido ese nivel, que bueno, es difícil presionar todo un partido es difícil. Pero por ahí tuvimos un par de oportunidades más de concretar y creo que ahí se podría haber definido el partido. Se complica la defensa de la Universidad Católica y Monardes con Contreras rescata a la pelota Jaime Pizarro y la falta que comete Hugo Monardes en la persona del capitán Jaime Pizarro. Primero fue Andrés Romero y después Hugo Monardes lo terminó de cruzar. Tiro libre para Colo-Colo, se la mueven a Jaime Pizarro con tensión a medias del arquero Patricia Toledo y la defensa católica salvando una oportunidad para Colo-Colo. Sí, mostrando lo que iba a ser la tónica del partido en ese avance de lo que es el primer tiempo, ¿no? Creo que se demostró claramente la intención de Colo-Colo fue atacar constantemente, presionar y el detalle de las oportunidades. Acá un juego clarísimo, ¿no? No cobrado, un detalle más en el partido, ¿no? No, no cobrado y eso era para tarjeta amarilla, ni siquiera marcó el árbitro Enrique Marín en esas faltas. Pero son cosas que pasan. Tiro libre para Colo-Colo, el centro, a medias el arquero Toledo, el cabezazo Jaime Pizarro y Andrés Romero en la misma línea. Y esto le costó varios minutos de lesión al arquero Patricia Toledo, Ricardo. Sí, quedó resentido, posiblemente en la salida quizás haya pisado mal, nos afirmó bien y después se lo veía costear al pato de Toledo. Posiblemente ya se ha resentido alguna lesión. Vamos a revisar bien el video en esta acción. Van en forma paralela Andrés Romero con Jaime Pizarro y ahí lo toma, ¿eh? Lo toma Andrés Romero, Jaime Pizarro, ¿no? Sí, ahí hubo un manotazo de limpio seguir en carrera Jaime. Y bueno, fue nuevamente un gol que no fue adoptivo por el árbitro. Aquí, de pasadita, Nelson Parragués a Jaime Pizarro. Y aquí, Rodrigo Gómez intenta primero fauliar y después taclar a Bartichotto. Lo mismo trata de hacerlo René Contreras, pero nadie puede parar esa obra de arte. Lo vamos a ver desde cuatro ángulos distintos, porque es una obra de arte. Veinticinco minutos de juego y qué tremendo gol se manda Marcelo Bartichotto. Ustedes saben lo que me gusta decir a mí con esto, ¿no? Para ponerlo en un cuadro. Muy bueno. Aparte, por lo que es la jugada, Marcelo arranca en mitad de cancha, aludiendo jugadores soportando la marca y fíjate cómo termina con la potencia que termina, el remate, dónde la ubica y, o sea, obviamente tiene todas las características como para ser nominado como un golazo, ¿no? Sin ningún otro operativo. ¿Qué pantalla le hace Hugo Rubio, además, a George, para sacarse la marca de algunos jugadores de Católica? Eso es muy importante, porque tapa un poco la visión del arquero, pero yo creo que, aunque no hubiese pantallado, digamos, Hugo, la pelota iba muy bien ubicada, pero realmente un golazo. Y aquí salen los centrales de Católica y la primera llegada del poder de los C en el primer tiempo. El remate de Juan Carlos Almada, muy bueno, y mejor aún la construcción del meta de Daniel Boron. El remate de Juan Carlos Almada, muy buena la construcción de Daniel Boron. Hasta ese minuto, Colo Colo merecía mucho más que el 1 a 0. Católica recién se estaba aproximando a los 26 minutos hacia la portería de Daniel Boron. Sigue atacando Colo Colo, el centro es de Pizarro, y aquí se lo pierde Borrillo, que si hubiera sido un golazo también. Sí, porque Hugo la empalmó, pero, digamos, si hubiera ido en dirección del arco, yo creo que sería muy difícil a la parte de Toledo poder parar, porque iba muy fuerte. Y aquí hay otra falta por detrás, en la persona de Jaime Pizarro. Pero, veámosla, es, si no me equivoco, Nelson Parragué, el autor de esta falta. Empieza a atacar el cuadro de la Universidad Católica, en el Coque Contreras, jugando con José Saturnino Cardoso. Y ahí le entra violentísimamente José Cardoso a Miguel Ramírez, y se gana, más que perecidamente, la tarjeta amarilla, porque eso es una plancha que puede lesionar a un jugador de 8. Sí, la verdad fue un espado muy fuerte, se ve en la imagen muy, muy fuerte. Aparte es un planchazo, yo creo que ahí, más que una tarjeta amarilla, ha meditado una tarjeta roja, porque es muy violenta la falta, y sin ninguna intención de jugar el balón. La pelota la tiene la Universidad Católica, Jorge Contreras, adiciona hacia el sector derecho, golpe de cabeza, puñetazo de Morón, y cómo le pega Nelson Parragué. Tapado Morón, no llega, y un muy buen gol el de Parragué para Católica, con fortuna, pero un golazo. Sí, la empalmó justo, y fíjate que Daniel hizo lo correcto, rechazaron los puños, e incluso en el arco había parado dos jugadores de Colo-Colo, previendo un remate, pero fue tan justo que entró por el único lugar donde podía ser. Sí, le pegó, pero con una justicia increíble Nelson Parragué. Otro tiro libre para Colo-Colo, rechaza parcialmente la defensa de la Universidad Católica, y el que intenta es Miguel Ramírez, gran concesión ahora de Pato Toledo. Sí, la verdad está muy bien ubicado, y un remate muy sorpresivo a nivel de izquierda, y bueno, una gran contención del Pato. Y esto todavía en el primer tiempo, la pelota la tiene Gabriel Mendoza, y don Enrique Marín le pone punto final a estos primeros 45 minutos, con el empate parcial 1-1 entre Colo-Colo y Universidad Católica. Segundo tiempo. Segundo tiempo del partido entre Colo-Colo y Universidad Católica, salen los centrales del cuadro popular. Yo esperaba a Amasalladora Colo-Colo en el segundo tiempo, y esta jugada como que dio algún indicio de que Colo-Colo se iba a ir con todo, Ricardo. Sí, sí, bueno, era la idea, porque en el primer tiempo vio un muy buen resultado la presión que ejerció sobre Católica, y las oportunidades iban llegando, así que la tónica era la misma, buscar, digamos, superarlos, presionarlos, y así llegaron algunas oportunidades, como en este caso Hugo tiene una muy clara. Se lo pierde Hugo Rubio, ¿verdad? Qué gran jugada de Adomay, si es como se la pone George a Hugo, y Hugo ahí la trata de colocar ante la salida de Toledo, pero con los pies alcanza... Sí, el problema es que él estaba todavía, no estaba en la línea, ni siquiera en el primer palo, él estaba antes del primer palo, entonces tuvo que tratar de empalmarla con el borde interno, y, bueno, es una situación bastante difícil para concretar. Y ya hace el primer cambio Colo-Colo, ingresa Aníbal Tunga González, el reemplazo de Hugo Eduardo Rubio, justamente. Atención con esta jugada. Tarjeta amarilla para Jaime Pizarro. Primero la infracción de Mario Lepe, lo toma del brazo al jugador de Colo-Colo, por detrás le quita la pelota, va Jaime Pizarro por detrás también, y se gana tarjeta amarilla al jugador de Colo-Colo. Sí, incluso era el primer foul que había hecho Jaime, pero, bueno, son detalles que suceden en los partidos, y nosotros preveíamos que en este partido podía suceder, y así fue, ¿no? O sea, Jaime fue víctima de muchísimos fouls, y, digamos, el primero que comete le muestra tarjeta amarilla. Y en este también le mereció tarjeta amarilla Hugo Monarde, ¿está? Porque se olvida totalmente de la pelota y golpea a Aníbal González. Y lo repasó a Daniel Contreras dándole un cariñito en la espalda. Lo que pasa es que ya Monarde tenía amarilla, entonces si le mostraban amarilla significaba la roca. Y aquí otra oportunidad para Colo-Colo, buen remate de Jaime Pizarro, y estuvo bien el arquero Patricio Toledo en el primer palo para contener. Y aquí hay un tiro libre del Poque Contreras, la pelota va en el Poque, ¿verdad? Sí, Daniel, por la ubicación, como que tenía controlada la situación, pero obviamente que todo remate en el travesaño siempre supone un ritmo más allá, ¿no? Se produce el cambio en Colo-Colo, me imagino que el cambio, cuando tiene una falta de Miguel Ramírez, que no se marca, me imagino que el cambio, me imagino que el cambio Ricardo obedeció a una estrategia, ¿no es verdad? Por la entrada de Raimundo Tupper, por la entrada de Raimundo Tupper. Y aquí está la falta que comete George Bill. Vamos a ver. La vamos a ver en varias oportunidades. Bueno, a mí me gustaría... A mí me gustaría saber... George, si tú lo golpeaste o no lo golpeaste, porque a mí no me parece que haya falta. Ah, puede haber jugado peligrosa, pero no falta. Bueno, yo en ese momento, a mí cuando se me fueron todos los jugadores católicas, yo les decía, ni siquiera los había tocado. Incluso le nombraba con la parte que lo había golpeado, porque yo voy a tratar de disputar una pelota de vida, y en ese momento voy fuerte, porque teniendo frente a Mario Leto, y ese es un jugador fuerte, no puedes ir. Y ahí, digamos, lo que se ve muy claramente, la reacción de los jugadores católicas. Claro. Pero, digamos, se supone, se supone, que cuando hay un tumulto, el árbitro, digamos, tiene que tomar partido. Al único que amonesta en esa situación es a Marcelo Bartichotto. Por Marcelo ir a defender al George Bill, porque los jugadores católicas se le fueron todos encima. Entonces, obviamente... Bueno, siempre me gustó.